Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldirna.com y en esta oportunidad quiero hablarte de un plugin que me gusta mucho y que yo utilizo personalmente en mi blog y es el plugin de Broken Link Checker. Este plugin te envía notificaciones de las URL que no estén funcionando dentro de tu sitio. Estos enlaces rotos pueden también ser de redirecciones, ¿ok? También pueden ser de imágenes. Entonces me súper encanta porque me deja la notificación dentro de mi blog, en mi dashboard o también me envía notificaciones a mi correo. De esa manera la puedo modificar, ¿ok? En algunos sitios cuando un enlace no está funcionando simplemente el enlace va a aparecer con una raya tachando la frase donde esté ese enlace. Entonces te voy a enseñar fácilmente cómo instalar ese plugin, ¿ok? Vamos a ir a nuestro escritorio, ir a la pestañita de plugins, añadir uno nuevo y vamos a buscar por Broken Link Checker. No te preocupes, debajo de este video vas a encontrar la URL y el nombre del plugin que vamos a instalar. Entonces es este, el que tiene el recuadro gris. Le vamos a dar click a instalar ahora. Ahora, después de que se instale solamente le vamos a dar click en activar y no tienes que hacer más nada. Vamos a darle click a activar y ¿cómo lo encuentras después de que haya activado? Bueno, pues vienes aquí a la parte de herramientas y lo puedes ver aquí que dice enlaces rotos. Si tuvieras algún enlace roto aquí te va a aparecer el número de enlaces rotos en rojo. También cuando vengas a tu escritorio te puede aparecer. Aquí, por ejemplo, en este escritorio aquí lo tengo en la parte de arriba pero tú lo puedes cambiar y modificar como tú quieres. En ese momento no me está mencionando ningún enlace roto. Si yo tuviera algún enlace enlace roto va va a aparecer la cantidad de enlaces rotos. Entonces, venimos aquí a herramientas y entramos a broken links. Bueno, como no tengo si tuviera yo un enlace roto aquí donde dice broken me va a aparecer la cantidad. En warnings me está mencionando un enlace. Entonces, si le damos click se nos va a abrir y nos va a decir qué enlace es el que está deberíamos de revisar y verificar si lo queremos si lo queremos editar. Otras cosas por cual me gusta esta herramienta es porque aquí mismo tú puedes modificar el enlace. Puedes ver desde dónde viene el enlace. Ok, si le das click aquí a abrir se va a abrir directamente en la página o en el artículo donde esté este enlace dando problemas. Ok, y vamos a regresar las redirecciones no me está tirando ningún problema y de hecho puedes ver aquí en el status que todos dicen 200 ok. Si este alguno de estos tuviera algún problema pues va a cambiar el mensaje va a decir no sé 500 y si le das click en details te va a decir pues que la página no probablemente no esté disponible algunas páginas se les cayó el servidor o ya no existen entonces cualquiera que sea el status y si te está marcando error pues simplemente das click a editar la URL puedes cambiarla ok y poner la que esté correcta o puedes simplemente darle click a dismiss para que ya para que lo olvide y no te lo vuelva a mencionar ok y lo mismo con los rotos si alguno estuviera roto lo puedes hacerle dismiss o puedes editarlo y poner el correcto y pues prácticamente eso es todo solo lo instalas lo activas y esperas a que te llegue la notificación la cual te va a aparecer aquí te vuelvo a repetir si vienes aquí a herramientas y a broken links aquí te va a aparecer el número en rojo o revisa tu correo que en tu correo te van a estar llegando las notificaciones en cuanto encuentre enlaces rotos otra cosa que te quiero mencionar es de que también funciona para las imágenes si alguna de tus imágenes dentro de tu sitio web no están funcionando ya no está te va a enviar el mismo el mismo mensaje ok y te va a permitir acceder a ese artículo donde está esa imagen o a esa a esa página recuerda que aquí en donde dice source vas a encontrar la url le das click a ver click derecho y te lo abre en una nueva ventanilla de esa manera te vas a a dar cuenta que imagen es la que no está funcionando y pues prácticamente eso es todo si te gustó o si tienes alguna duda no dudes en en escribirlo debajo de los comentarios será un placer para mí responderte y no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones nos vemos en el siguiente tutorial